El secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Celestino Gómez y Gómez, aseguró que Oaxaca es un estado ideal para invertir, esto luego de que el estudio, las ciudades más habitables de México 2016, realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégico, afirmara que el municipio de Oaxaca de Juárez es uno de los menos habitables del país. Bueno, mira, yo qué te puedo decir, también soy oaxaqueño y por supuesto tenemos que defender a nuestra ciudad y a nuestro estado. Quiero comentarte que, bueno, pues el día de ayer hicimos unas declaraciones pues muy importantes, pues bueno, en el tema de decir que bueno, la inversión ha llegado a Oaxaca y por supuesto nosotros como municipio y que encabeza el licenciado Javier Villacaña Jiménez, pues hemos sido facilitadores de la inversión, llega a Oaxaca, viene un hotel muy importante, un gran fiesta americana con inversión de más de 650 millones de pesos aquí en la zona de Oaxaca capital y que esperemos que en noviembre estemos poniendo con el corporativo, con los dueños, la primera piedra. Así que Oaxaca está por supuesto ávido de la inversión, pero también nosotros hemos sido facilitadores de la inversión para que esto se haga una realidad. Señaló que los inversionistas han visto en la capital oaxaqueña un lugar seguro para aterrizar sus proyectos y esto se ha demostrado con las constantes empresas que llegan a invertir y se quedan al encontrar condiciones favorables. Dijo que pese a los conflictos sociales, los empresarios siguen teniendo fe en Oaxaca y por eso invierten. Hay planes de inversionistas que ya están en desarrollo, argumentó. Pues quiero comentarte que nosotros a raíz de que en el año de septiembre 2015 se firmó un convenio que tiene que ver con la reconciliación social y económica por Oaxaca, pues nosotros hemos cumplido la meta que nos fijamos, el haber capacitado a más de 542 empresarios de Canacintra. Quiero reconocer a la mujer porque el 70% fueron mujeres, el 30% hombres y bueno pues esto viene a fortalecer también los negocios de Oaxaca Capital. Bueno, mire, la verdad no es mi tema, en el tema de seguridad pública les soy honesto, ahora sí que en lo que tenga que ver con el tema de economía, pero yo también quisiera decirte esto, yo creo que aquí en Oaxaca cuando también se empieza a aplicar el Estado de Derecho mucha gente no le gusta, pero hay que poner orden. En otro tema, tras los señalamientos de abuso de poder por parte de los policías municipales, al participar en un operativo vial en la agencia Dolores, dijo, cuando se aplica el Estado de Derecho a nadie le gusta. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.